8 consejos de Javiera Olander para conquistar incluso a la mujer más difícil. Para quienes no lo saben, Javiera Olander es una ex-dama de la noche y escritora que ha hecho sonrojar al mundo con sus libros. Número 1. Las bonitas nunca se van con el primero que les habla en una fiesta. Espera que la noche avance. Número 2. El hombre más interesante de una fiesta es el que no habla tonterías. Número 3. Cuida tu apariencia y no bebas en exceso. Número 4. Atiéndela aunque estén en su casa. Número 5. Escúchala, pero sobre todo, muéstrate sensible ante sus problemas. Número 6. Jamás rechaces sus avances. Número 7. No le hagas exigencias. Número 8. Después de hacerlo, no te voltees.